Canal 5, con vos, tenemos mucho que ver. Muy bien, 20 y 44 minutos está con nosotros el doctor Ricardo Vega, habitualmente los jueves, hoy martes, pero tiene compromisos en la provincia de Salta. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Daniel, mi querido Daniel, buenas noches. Muchas gracias por su bienvenida. ¿Se viene o se viene, doctor? Se viene o se viene, jueves, martes... Claro, se viene o se viene. Nada se sorprende los jueves. Nada, nada. Doctor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a tocar un tema que es obesidad. Es un tema muy actual y con muchas aristas. Podemos ir comenzando, ahí está la primera placa. Vamos a tratar de darle un enfoque. Bueno, los clásicos, si uno habla de obesidad, diría, sí, esta persona es obesa porque es sedentario, le gusta la televisión, que le gusta comer comida chatarra, muchas hamburguesas, papas fritas, todas esas porquerías modernas, tanto tiempo sentado frente a la computadora, lo acusorante que no camina lo suficiente, todo el tiempo en el auto, etc. Las cosas clásicas, ¿no? Pero esto... Lo nuestro, todos los días. Pero esto, Daniel, esto no alcanza a explicar. Porque la obesidad y la diabetes, claramente, son la epidemia de este siglo que ha comenzado. Y realmente, yo interpreto que es una crueldad absoluta decir que esta gente es obesa porque no tiene voluntad. Es su familia, a veces los amigos, los amigos entre comillas, le dicen, pasa que vos sos vago, sos un perezoso, no tenés voluntad para cumplir con las dietas, no seguir las premisas adecuadas. Y yo quiero decirlo con toda la letra, esto, cuanto menos, es una crueldad. Vamos a ver por qué. A ver, fijémonos. Esa placa dice que la única, no dice la mejor, dice la única opción de curación de la obesidad mórbida, estamos hablando, de la obesidad mórbida, es el tratamiento quirúrgico. No es la mejor, es la única. No hay otra. Y ahí está la comparación. El tratamiento médico, estos obesos mórbidos van, hacen dieta, bajan de peso, con mucho sacrificio bajan de peso, hacen gimnasia, dieta, y luego suben y suben peor. Vuelven a hacer dieta, gimnasia, bajan, suben y suben peor. Van a los reality, bajan y después. Y pasa el tiempo, dice yo hace 5, 10 años que vengo sacrificándome y cada vez estoy peor. Eso sucede en el 99% de los pacientes que fracasan, de los obesos mórbidos. Lo cual, realmente, yo como médico me plantearía, si yo hago un tratamiento que fracasa en el 99%, no lo hago más, tengo que buscar otro camino. En tanto que el tratamiento quirúrgico en estos pacientes, en 9 de cada 10, en el 90%, tiene éxitos. El siempre y el nunca no existen, o sea que no es que todos se van a curar de esta grave enfermedad que la obesidad mórbida, pero sí la mayoría, si van a cirugía. Entonces aquí la pregunta, ¿cómo? Antes de la cirugía el tipo era un vago, era un tipo que no, o una mujer, que no tenía voluntad. ¿Y qué es con la cirugía? ¿Le inyectamos nosotros voluntad? No le inyectamos voluntad. Y entonces, ¿por qué ahora tiene éxito y antes no lo tenía? Ahí está la pregunta del millón. Y esto es lo que empieza a aparecer, porque el tema del sedentarismo, de la televisión, de la comida chatarra, ya estaba antes. Y decía, bueno, tiene voluntad para salir de eso. Y fracasaba, fracasaba, fracasaba. Se opera y el 90% tiene éxito. Aquí está el secreto, Daniel. Aquí nos concentremos. Lo que hoy creemos que es el camino, es que en realidad el organismo no está adaptado del ser humano a la dieta moderna. Hay una falla de adaptación a la dieta moderna. Nuestro abuelo, yo acuerdo, con tanto cariño me recuerdo, mi abuelita se comió unas rejillas picanas con la grasita, con todo, con el paro. Usted salió a la abuela. Sí, pero en el comer, pero no en el cuerpo, porque ellos no engordaban. Nosotros tampoco. Bueno, sí, para lo que comemos no tanto, la verdad. Pero ellos comían, ¿sabes cuál es el secreto, Daniel? ¿Cuál? Comían productos frescos de la huerta. Más de en casa. Más de en casa, eran cosas que tenían en su propia huerta. Y usted va y dirá, yo compro del súper, la fruta, la verdura, pero también esas tienen conservantes. Entonces consumimos todo el tiempo alimentos con azúcares compuestos, con conservantes y demás, y todos estos alimentos tienen una característica común que es, en un porcentaje de pacientes lo va a llevar a hacerse obeso o diabético y otros que están adaptados o no. En definitiva, los procedimientos quirúrgicos, vamos a ver, lo que hacen es adaptar a esta gente, su aparato digestivo, a esta nueva oferta de alimentos que le ofrece la sociedad. Hace cinco millones de años, el ser humano, disculpen, vaya un poco rápido, si no nos llegamos, usted me va a apurar. Pero hace cinco millones de años, el ser humano comía una, alguna, los alimentos eran de difícil digestión, era pobre en calorías. Claro, cazaba, y cuando cazaba, comía y comía mucho, y después capaz que pasaba un día, dos o tres, que no volvía a comer. Entonces esto requería un estómago grande, que sea un reservorio, un intestino largo, para que vaya lentamente avanzando estos alimentos, y le vaya sirviendo como un nutriente durante esos tiempos. La dieta moderna, a la cual dijimos que mucha gente no está adaptada, es rica en calorías, de muy fácil digestión, se absorbe muy fácil, es refinada, el azúcar es refinado, y el tema central se absorbe por completo en la parte proximal del yayuno, que es esto en el intestino, la parte de arriba del intestino. Esto es como un dibujito, entonces decimos, se absorbe aquí, en la parte de arriba del intestino, y no llega a la parte distal, y ahí en la parte distal, cuando llega a la comida, normalmente se produce una hormona que se llama GLP-1, como le dirían los gringos, glucagon like peptiduan, o un péptido similar a glucagon, una proteína similar a glucagon. Como no llega a la comida, y no se produce la GLP-1, esa es la tragedia metabólica, los obesos y los diabéticos no producen, no tienen, no tienen muy poquita GLP-1, porque ellos absorbieron toda su comida en el intestino proximal, este nuevo tipo de alimento, ya sea porque tienen el intestino muy largo, o porque tienen el tránsito muy lento, no les llega comida a la parte distal, y bueno, nada, no producen GLP-1, o si ellos comen, no llega aquí, digamos, el alimento, porque se absorbió todo aquí, y la GLP-1 es un freno, le avisa al estómago, le dice, che loco, pará, deja de comer, inhibe la grelina, actúa sobre el páncreas para que se decrete la insulina, sobre el cerebro, dando saciedad, un montón de efectos, y no lo vamos a hacer largo, pero como ellos no se cretan en GLP-1, tienen todos esos dramas, siguen comiendo, engordan, se hacen diabéticos, etcétera, etcétera, ese es el drama, esto que hablábamos, cuando eleva la GLP-1, disminuye la grelina, y hay saciedad, ese fenómeno, está inhibido, pero la parte extraordinaria, espectacular, yo diría, genial, que hemos descubierto actualmente en la medicina, es que cuando uno, incrementa la GLP-1, que lamentablemente hoy no se puede hacer, por vía del medicamento, porque no tiene casi efecto, se lo da, y en 10, 15 minutos desapareció, pero con las cirugías que modifiquen, aumenta la GLP-1, esto actúa a nivel de las células beta, el páncreas, y la estimula, y la hace crecer, y mantiene el trofismo, por eso muchos de los pacientes, uno lo opera, en 10, 15 días desaparecieron, todos los análisis anómalos de su diabetes, y la falta crónica, en los pacientes que no tienen GLP-1, produce la diabetes tipo 2, dicho en otras palabras, es reversible el mecanismo, no para siempre, porque si uno lo deja pasar 15, 20, 30 años, no, por eso lo toma en forma precoz, es un mecanismo irreversible, de modo tal, que la cirugía, quiero ser enfático, es la única opción de tratamiento, para la obesidad mórbida, y la única posibilidad, de curación, hoy piden que no seamos tan, tan enérgicos, los cirujanos, como es el carácter del cirujano, y no hablemos de curación, y que hablemos de remisión, porque remite, ya sabemos que hasta 10 años remite, y bueno, no quieren que hagamos curación, pero 10 años sin diabetes extraordinario, yo creo que están curados, los pacientes seleccionados, con diabetes tipo 2, si los tiempos dan, yo mostraría, en qué consisten las cirugías, si dan los tiempos, son animaciones de un minuto, un minuto cada una, pasamos una, son tres más pasados, es el trato, esto se hace por la paroscopia, es extraordinario, el paciente, el paciente, se hacen 5 pequeños orificios, de 5 milímetros, o de 10 milímetros, es decir, medio centímetro, un centímetro, y todo lo que vamos a buscar nosotros, es seccionar, el estómago, que queda un estómago, aproximadamente largo, como una manga, por eso se llama sleeve, gastrectomy, o manga, o gastrectomy en manga, esto es el estómago normal, como está, y uno lo va a seccionar, en forma longitudinal, habiéndolo calibrado, con una sonda, lo va a seccionar, como aparece ahí, y queda, tres cuartas partes del estómago, se sacan, pero esa parte de arriba, que sale del estómago, es la que contiene, la producción, de esta hormona, que se llama, la, la, la grelina, que es la hormona del apetito, entonces el paciente, no tiene apetito, puede hacer la dieta, muy fácil, y baja de peso, realmente, de un modo extraordinario, y ya, tenemos que dejar de culpar, lo que no tenía voluntad, sino que en realidad, lo que produjimos, es un cambio metabólico, y entonces, a crueldad de decirle, vos no tenías voluntad, no, estaba enfermo, con un trastorno metabólico, el vaipagátrico, que es otra cirugía popular, es esto, se secciona, y se deja un pequeño casquete, fíjense, que está dejando excluida, el techo del estómago, no quiero ni pasar, hermanos, para que no se trabe esto, que el techo excluido, que es donde se produce la grelina, y luego, se corta el intestino abajo, y se lo vuelve a unir, como una Y, entonces, aquí queda un estómago pequeñito, la grelina, que no se produce, y todo un sector del intestino, que queda excluido, entonces, estos pacientes, si, de por vida, van a tener que tomar con vitamina, con complejo B, calcio, y la tercera, que se hacía en alguna época, si quieren, la pasamos, si no o no, porque ya cada vez se la hace menos, que la cirugía de la banda gástrica, es una cirugía, que en el inicio, en Latinoamérica, muchísimo, pero esta no produce, ningún cambio metabólico, entonces, aquí si el paciente, baja de peso, porque no puede comer más, no porque no quiere, porque se le hace, se le pone un anillo, como dice la gente, se le limita, entonces, claro, el tipo quiere comer, y no puede, porque actúa como un reloj de arena, se le da la parte de arriba, pero este paciente, realmente baja con sacrificio, porque los niveles hormonales, sobre todo los niveles de grelina, siguen altos, él tiene ganas de comer, no puede, porque le ha puesto un anillo, como se estaba mostrando ahí, que ajusta la parte superior, listo, entonces, mientras no vacíe como un reloj de arena, en la parte de abajo, no puede comer, entonces, claro, esta es una cirugía, y además no provoca cambio hormonal, o sea, en esto se cura la mitad de la diabetes, y esa banda es ajustable y demás, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, pasamos a la última placa, para que usted nos reniegue con el tiempo, y quiero terminar con una frase que era de un chairman, de una compañía de gaseosa, el chairman de la Pepsi, que decía que el único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo, es en el diccionario, Daniel, no hay éxito, no hay éxito, no hay trabajo primero, la medicina en general, y los médicos en particular, venimos trabajando desde hace mucho tiempo, en este terreno, y en esta nueva epidemia de este siglo, y yo creo que lo estamos haciendo con mucho éxito, estamos viendo, el resultado es extraordinario, lo que hace a la diabetes mellitus tipo 2, más aún que lo que hace a la obesidad, es que realmente nos sentimos muy reconfortados, con la cantidad de pacientes, y uno le cambia la vida. Muy bien doctor, muchísimas gracias, y así como siempre éxito sensato. Muchas gracias Daniel, muy amado. Canal 5, con vos, tenemos mucho que ver.